Les voy a dar la bienvenida a todos los que se están sumando y a María, que le decimos Marichu, o le dicen todos Marichu, así que le voy a invitar a que le pregunten con el nombre de Marichu. Y esta charla, que se llama ¿Cómo volver a la cancha? Promoviendo la fortaleza y la resiliencia en los niños en tiempos de pandemia, parte un poco de la propuesta que le acercamos es pensar que no podemos volver a la cancha como si la pandemia no hubiese pasado. No podemos volver a hacer lo mismo que antes y hacer como que esto no pasó, que no los atravesó el encierro a los chicos, no los atravesó el miedo, la inseguridad, es el cambio, la falta de sociabilización en muchos lugares. Entonces, ¿cómo nosotros como adultos, como referentes, podemos abordar esta situación con los chicos? Así que, y la idea es que sea una, vamos a escucharla a ella, obviamente que es la especialista, pero la idea es que sea un puntapié para reflexionar y que cada uno lleve ideas a su equipo de trabajo y que lleve propuestas como para poder implementar y hacer, o contener de una mejor manera esta situación, ¿no? Sabemos que muchas veces o en muchas provincias ya está volviendo efectivamente el fútbol, pero no así la escuela. Entonces, el rol de contención de los clubes y las organizaciones sociales hoy es fundamental. Así que ese rol es el que nos toca a nosotros. Así que la voy a presentar más formalmente, ya que ya se está sumando bastante gente. Ella es licenciada en Psicología y en la actualidad trabaja en Orientación a Padres. Durante muchos años trabajó en terapia individual con niños y adolescentes. Integra y coordina los equipos de Psicología y Niñez y Adolescencia en el Centro Médico Domingo Sabio en San Isidro. Y organiza talleres de lectura y reflexión para madres y cursos de orientación a padres. Es colaboradora permanente del diario La Nación y columnista de las revistas Sofía y Tigris. Además, es autora de libros de crianza, entre los que figuran Criar Hijos Confiados, Motivados y Seguros, Capacitación Emocional para la Familia, Latentes, Apego y Crianza y Diversos Cuentos para Chicos. Así que, libros muy interesantes que recomiendo porque los he leído como madre y los he regalado. Así que los recomiendo a todos para buscarlos. Bueno, te empezamos a escuchar, Maricho, y después vamos a ir viendo las preguntas y la participación de la gente. Sí, perfecto. Charlo un rato. Si te parece que la pregunta es pertinente, hámela en el medio y si no, las hacemos al final. Dale, dale. Vamos a, les comparto un PowerPoint mientras les voy contando que voy un pasito más allá que lo que dijo Lulu. Esperen que ahora no empezó del principio. Uy, la está en la última, perdón. Este, no me di cuenta de esto, disculpen. Fui un poquito más allá que la pura, en lo que preparé, en la pura vuelta de la cuarentena. Me pareció interesante que sepan cosas que sabemos los psicólogos que tienen que ver con la fortaleza y la resiliencia de los chicos en general, en tiempos de pandemia en particular, pero en la vida diaria en general. Entonces, lo primero que les cuento, y que me parece importante saberlo, es cuidamos como fuimos cuidados. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno tiene, a veces no, tenemos un piloto automático y hacemos las cosas como las hicieron con nosotros, y entonces enseño como me enseñaron o crío como me criaron. Y la verdad es que aprendemos a cuidarnos y a cuidar a partir de esos cuidados que nos dieron padres y otros adultos en la infancia. Ustedes hoy tienen la oportunidad de revisar sus propios patrones de cuidado de chicos, pero a su vez de instalar en sus alumnos, en sus entrenados, un patrón diferente del que tienen de su casa. Y son dos oportunidades fabulosas, pero creo que los adultos tenemos mucho que revisar. Van a ir viendo que les voy a contar un montón de cosas de cambios que hubo en la educación y en la crianza, que realmente hacen una diferencia importante para el fortalecimiento de los chicos hoy. Entonces, ¿repetimos lo que vivimos o recordamos? Me acuerdo lo que pasó y decido hacer lo mismo en algunas cosas y en otras no tanto. Porque tenemos una oportunidad de hacer algo diferente, pero lamentablemente para hacer algo diferente tenemos que recordar y cuando recordemos quizás lo pasemos mal. Por eso a veces es preferible repetir y hacer exactamente lo mismo que hicieron con nosotros. Hoy podemos hacerlo por nosotros mismos, este cambio. La idea es no quedar pegada al pasado o pegado al pasado haciendo exactamente lo mismo, pero tampoco condenados por ese pasado. En ese pasado me dijeron inútil y listo, soy inútil para siempre. Y revisando para poder elegir cuál es el modelo que hoy quiero tener para acompañar a los chicos hoy. De que cuando les hablaba de un nuevo paradigma, estaba pensando en neurociencia, estaba pensando en teoría del apego. ¿Y qué sabemos hoy? Que los chicos en el vínculo con nosotros se van llenando. Cuando yo era chica, cuando ustedes eran chicos, era callate la boca, mirame a los ojos, respetame. O sea, las cosas eran por decreto. Y hoy van a ver en varias dispositivas que las cosas no son por decreto. Los chicos de ser valorados van a aprender a valorarse. Bueno, estos son los títulos, paso a la siguiente porque, bueno, voy a repetir las cosas. Un chico de ser valorado va a poder valorarse a sí mismo. Que es lo mismo que decir de la mirada enamorada va a aparecer la autoestima. Mirada enamorada no quiere decir, mena, todo el día sos un genio. No, estoy encantado con vos, con tu manera de jugar, con tu manera de hablar, con tu manera. Yo te quiero conocer a vos y me gusta como sos. Y de acá vamos a salir a jugar mejor o a jugar peor, a poner más esfuerzo o no. Pero cuando yo puedo mirar enamorado es porque me interesa el ser del chico ese que tengo adelante. Esto es muy importante porque el ser humano es el mamífero que tiene un periodo de indefensión más largo. Pero entonces esta indefensión nos hace dependientes. Lo cual a favor es maravilloso porque todos los chicos que ustedes acompañan, al estar dependientes de ustedes, ustedes los pueden ayudar a moldearse. Pero es negativo porque si no los moldeamos bien, también los estamos moldeando. O sea, esto puede tanto ayudar como perjudicar el hecho de que todavía sea una arcilla blanda que nosotros podemos modelar. Somos espejo. Esta mirada se internaliza. Y esto es genial para que cada uno tenga una autoestima que no dependa del mundo externo. De a poquito tenemos que ir logrando que ellos estén contentos con ellos mismos. No que estén contentos porque yo le digo que estoy contenta o contento con él. Entendamos que esta mirada no se la va a ofrecer nadie cuando crezcan. Esto es algo que ofrecen los adultos a los chicos, a los adolescentes. Pero a los adultos nadie nos va a ofrecer, salvo un amor y por un tiempito, una mirada enamorada. Tenemos que ser de todos modos suficientemente buenos, no excelentes. Nos podemos equivocar. Pero el camino es me siento valorado. Esto me permite valorarme y reconocer la buena valoración. Porque también es importante que un chico se dé cuenta cuando alguien no lo está valorando, no lo está respetando bien. Entonces, si yo lo valoro, ese chico va a conocer la buena valoración y se va a acercar a la gente que lo valora bien. Y se va a alejar de las que no lo valoran bien. Y, finalmente, lo más interesante va a poder valorar a otros. Esto es una cadena de regalo, casi diría. En la medida en que yo me sentí valorado, puedo valorar a los demás. Y voy armando un círculo virtuoso, maravilloso, que va haciendo crecer esto que estoy diciendo. Tengan claro ustedes, adultos, que nuestra autoestima debería venir de nuestro interior. No de nuestros hijos, alumnos o entrenados. Porque si mi autoestima depende de que los chicos ganen el partido y, entonces, quizás me equivoque cuando elija los que van a jugar o los que no van a jugar. Entonces, mi autoestima tiene que ver, tiene que tener que ver con lo que me pasa a mí. Y, eventualmente, desde ese lugar valioso yo voy a poder acompañar a los chicos. La segunda era del amor. No tiene por qué ser amor. Del afecto, del cariño recibido a la capacidad de amar. ¿Cómo tenemos que ser esos adultos? Y acá vienen lo que llamamos los caminos neuronales antiguos. Nuestros papás nos hacían sentir culpables. Nuestros entrenadores lo mismo. Se desilusionaban. A veces se ponían tristes. Se ofendían. Amenazaban con la pérdida del amor. Nos humillaban. Se burlaban. Nos criticaban. Nos rechazaban. No lo hacían porque eran malos. Era la manera de educar y de acompañar. Hoy sabemos que todas estas cosas dañan. Dañan la autoestima. Y que, en cambio, hay otras maneras de hacer las mismas cosas. O sea, podemos, vamos a ver, poner límites de una manera diferente que es no hace sentir culpable, no se desilusiona, no se pone triste, no se ofende, no amenaza, no humilla, no se burla, no critica o no rechaza. Y, entonces, por este camino me siento querido, me quiero a mí mismo, reconozco otra vez el buen amor y puedo amar a otros. Estos chicos son nuestros rehenes. La relación es asimétrica. Nosotros somos más grandes, vemos más lejos, ellos están abajo. Entonces, quizás no nos van a poder recibir, no nos van a poder contestar, no van a poder defenderse. Por eso digo que nuestra posición de que dependan de nosotros nos pone nosotros en un lugar de una enorme responsabilidad porque la relación es asimétrica. Nosotros estamos en un lugar de poder, sí, es de poder en realidad, no pueden defenderse, es una gran responsabilidad para nosotros. La empatía es como fue el primer cambio de modelo, de paradigma que tuvimos. Antes era para comprenderme, escúchame, préstame atención. Hoy sabemos, entonces, cuando el chico estaba con medio vaso lleno, ya empezábamos a decir, basta, listo, ya no te comprendo más. Ahora comprende vos. Al chiquitito lo comprendíamos, pero cuando crecieron, un poco no. Y hoy sabemos que es mucho mejor dejar que el vaso se llene. Te escucho, te entiendo, te escucho, te entiendo. No quiere decir que te dejo hacer lo que quieras, pero te escucho y te entiendo. Y a partir de ahí, ese chico va a poder comprender y escuchar. Aprendemos a escuchar y a comprender al ser escuchados y comprendidos. Podemos comprender sin estar de acuerdo. Puedo comprender que no quieras venir por tal cosa, pero también puedo no estar de acuerdo. Entiendo que querés quedarte para estudiar, pero no estoy de acuerdo porque me parece que esto también es importante, no solamente la prueba. La diferencia está en que hoy sabemos que podemos aceptar lo que los chicos sienten, lo que piensan, lo que desean, lo que piden incluso. Porque siempre vamos a estar, porque somos adultos y estamos a cargo, regulando que no hagan lo que no tienen que hacer y que no digan lo que no tienen que decir. Pero si vuelvo a la autoestima, cuando yo les permito sentir y pensar y desear, les estoy permitiendo conectarse con el 90% de su mundo interno. Cuando yo trataba de que piensen como yo quiero y sientan como yo quiero y deseen lo que a mí me parece que tienen que desear, estaba avalando solamente una mitad, la mitad más prolijita del niño. Y hoy podemos avalar también el lado oscuro, el egoísta, el celoso, el que querría ser el capitán del equipo. Y sí, vale que lo quieras, no te voy a dar una lección de vida, pero se turna. Y entonces despacito te voy ayudando, comprendo tu deseo, aunque yo no lo avale y no voy a hacer lo que vos querés, pero sí te comprendo y no te miro mal porque vos querrías ser el capitán del equipo. De ser respetado a respetarse, hacerse respetar y respetar, claramente nos crecimos y decían que a los niños se los vea pero no se los oiga. Tenemos como dos extremos, los autoritaristas los hacían acatar y callate y obedecer. La reacción a eso fue el movimiento permisivo que se veneró a los chicos. Entonces someterlos no, idolatrarlos tampoco, respetar sí. Vale que tengas ganas de esto y yo te acompaño porque desde mi lugar de autoridad yo te acompaño a lo que podés y a lo que no podés. Pero ni en un extremo te idolatro porque vos sos un dios y yo te debo veneración, ni en el otro te someto y vos agachás la cabeza que yo te estoy mandando. El lugar del respeto nos permite poner límites desde el respeto. Esto se llama considerar, honrar. Respetamos esos deseos, pensamientos, sus decisiones si es factible. Tratemos a los chicos como nos gustaría que los traten otros adultos, como tratamos a nuestros amigos, como nos gustaría que los trate el vecino o como nos gustaría que nos traten a nosotros o a nuestro hijo. Estas frases son muy claras para ver. Si yo esto no me gustaría que se lo hagan a mi hijo, ¿por qué se lo hago a mi entrenado? Si no me gustaría que se lo hagan a mí, si no me gustaría que mi vecino se lo haga, ¿por qué lo estoy haciendo yo? O sea, nos acomoda realmente lo que es de verdad respetar. Así tendrán recursos para decir que no, para defender sus puntos de vista, para luchar por sus ideales e ideas, creer en ellos mismos. Y esto es importante porque en la medida en que un chico tiene que agachar la cabeza y someterse, va a esconder, esconder, esconder y va a tener que gastar mucha energía en esconder. Y no va a poder mostrar su óptimo, ni ser creativo, ni ser imaginativo. Y si lo dejamos hacer, lo que se le cante, porque lo idolatramos, no va a tener borde. Y al no tener borde, tampoco va a andar bien. Es este justo término medio. Los seres humanos tenemos dos maneras de funcionar. Cuando estamos creciendo es porque no necesitamos defendernos. Y cuando nos defendemos, no podemos crecer. Entonces, yo los invito a pensar cuánto tiempo, del tiempo que estén ustedes con los chicos, ellos pasan en estado de crecimiento. Ese otro me cuida, no me va a humillar, me va a avisar cuando termine el descanso, no se va a reír si me equivoco. Y en cambio, el estado de defensa es cuando no puedo confiar. Y los chicos que se defienden mucho dicen, y qué, no me importa, es tu culpa. Y cuando estamos defendiéndonos, no podemos crecer. Y para poder crecer, hay que ofrecer este ámbito de seguridad a los chicos. Y entonces, va a estar abriendo para pensar cuántas cosas que sí tienen que ver con la cuarentena van a tener que sostener y escuchar, porque van a venir así y va a haber que escuchar un montón de cosas, por más que no estamos de acuerdo, por más que no compartamos. Somos vulnerables y eso es bueno. En ese vínculo seguro, con un papá, con una mamá, con un entrenador, con un docente de cualquier clase, podemos mostrarnos vulnerables con ese docente. Que la invulnerabilidad no se convierta en un camuflaje. ¿Qué quiero decir con esto? Los chicos que se muestran invulnerables no son huevos podridos. Lo leí por ahí, me encantó el ejemplo. Son huevos de cáscara dura. Tuvieron que defenderse tanto en otra época de su vida que se les hizo dura la cascarita. Entonces, nuestra tarea como docentes o como entrenadores es con santa paciencia quebrar esa cascarita para encontrar el vulnerable, para que no muestren esto solo lo de afuera, para que no huyan de su vulnerabilidad. Obviamente, la vulnerabilidad es para el adulto, para la persona en la que confío, no para el compañero. El cerebro humano nos protege huyendo de la vulnerabilidad de darnos cuenta que estamos heridos. Pero estamos heridos igual, allá adentro, y ahí es donde empezamos a engordar la cáscara para que no se note que estamos heridos. De mismo modo, otro concepto psicológico importante es los chicos que no confían porque son chicos, porque son inmaduros, tiranizan. Entonces, mandonean, quieren hacer las cosas como ellos quieren. Si yo no entiendo la tiranía como falta de confianza, lo voy a retar, lo voy a castigar, voy a tomar un montón de decisiones que van a hacer que siga sin confiar. Cuando yo entiendo que ellos tiranizan porque no confían, las decisiones que voy a tomar van a tener que ver con que sí confíe. Y entonces, uniendo todo lo que dije antes, cuando el chico dice, quiero ya un vaso de coca porque si no, no entro a la cancha, la respuesta educativa es ubicate. Vení a la cancha y si no querés jugar, andate y no vuelva mañana tampoco. Pero la respuesta desde la confianza es, ay, qué bueno sería tener esclavos que te traigan un vaso de coca justo cuando lo necesitas. Pero no, estamos en la cancha, así que o te vas a buscar vos un vaso de agua, coca no tenemos. Yo no le voy a dar lo que quiere, pero le voy a ofrecer mi confianza en que entiendo lo que le pasa. ¿Y por qué dijo quiero coca ya? Porque no está seguro de que si pide algo se lo van a dar. Y en los chicos que tiranizan con ustedes es porque vienen con una historia de tiranía en casa. La historia no empieza con ustedes, empieza en otro lugar. Pero ustedes lo pueden curar de esa necesidad de tiranizar claramente. Esa confianza que vamos brindando, o sea, divido en dos, entiendo lo que te pasa, pero no, de esta manera no, les va a permitir sentirse sostenidos, abrirse a ustedes, entregarse, mostrar su vulnerabilidad y no defenderse o atacar desde ese modelo tan tiránico. Y llenarse con esos cuidados que ustedes ofrecen claramente. ¿Por qué esto? Porque solo los adultos ofrecemos un amor generoso, responsable, comprometido, considerado, seguro y aceptación incondicional de su persona. Solo los adultos tenemos deseo de nutrir, de mejorar en beneficio del otro. Queremos sacrificarnos para el crecimiento y desarrollo. El gran tema desde la teoría del apego es que cuando un chico no encuentra un adulto en quien sostenerse de esta manera o dejarse sostener, va a buscar un compañero. Y los pares no ofrecen esta cualidad, esta calidad de amor y esta calidad de cuidado. Y entonces, lamentablemente, cuando busco en un compañero, en vez de buscar en un adulto esta posibilidad de ser cuidado, lo que voy a obtener no me va a convenir a mí y, por supuesto, que no le va a convenir a los demás tampoco. De a poquito, ojalá no tuviera que decirles esto, pero también estaría de ustedes hacer lo que muchos papás no están haciendo, que es que sus hijos salgan de su majestad del bebé. Acá estoy yo, el rey del universo, para convertirse en un integrante más de la comunidad. Claramente, educar lleva a delimitar por amor. Ustedes, adultos, también tienen derecho, con este nuevo paradigma de que comprendo y delimito, sintetizando el permisivo autoritario, como dije antes, vamos a poder realmente ayudarlos y acompañarlos a ser parte de esta comunidad. Encausar energía fortalece. Cuando yo me pongo límites, estoy como en el delta. Mucha agua con poca fuerza. Cuando pongo límites, encauso energía, como las piedras en las cataratas. En las cataratas pasa mucha agua por un lugar muy chiquito, con mucha potencia. Cuando nosotros le ponemos límites a los chicos, lo que hacemos es cierto, encausar esta potencia para que vaya con un rumbo más claro, toda junta, en vez de desparramarse en un montón de lugares. Y con esto, lo que vamos a hacer, que es lo que les está costando mucho a los papás, por ahí ahora no tanto en cuarentena porque no hubo más remedio, es que los chicos aprendan a esperar, a esforzarse, a frustrarse, a sufrir, que son cuatro cosas que nos hacen fuertes. Nuestros padres lo tenían claro, los padres de hoy no lo tienen tan claro. A los chicos les cuesta mucho esperar, esforzarse, frustrarse. Y a los papás les cuesta hacer esto por sus hijos. Entonces, ustedes sí pueden acompañarlos a los chicos en esto. Y junto a todo esto, les van a ir dando recursos para manejar el estrés, no para evitarlo. Sí, al lado de mi mamá, no sufro, no quiero ni salir al lado de mi mamá. En cambio, si estoy con un adulto que me acompaña a resolver las situaciones difíciles, no siempre voy a ganar. A veces me va a acompañar en el dolor de lo que no pude. Pero ese adulto sí me acompaña en mejorar, como armar una valija llena de recursos para manejar las situaciones de estrés, que son inevitables en la vida. Hablando un poquito del cerebro, tenemos un cerebro tripartito, pero vamos a hablar de dos partes del cerebro. La corteza cerebral, que es la que piensa bien y razona y entiende que cuando un chico está con su corteza integrada, razona, escucha. Pero a veces está poseído por el cerebro primitivo, emergencia nacional. Este cerebro primitivo es como si el chico dijera, soy un monito y estoy, León me está por comer. Cuando un chico está en ese estado de emergencia, por miedo, por enojo, por frustración, es inútil hablarle. Porque yo le hablo desde la corteza y él está poseído por un cerebro mucho más primitivo que la corteza. Entonces, qué importante es cuando tenemos estos chicos poseídos por ese estado de revolear, de gritar, de no escuchar, de insultar, respirar hondo nosotros para no dejarnos nosotros poseer por nuestro cerebro primitivo. Porque nosotros tenemos que ser esa mente superior, que no superior porque somos superiores, sino porque tenemos más recursos, que sabe respirar hondo, que sabe ponerse en movimiento y que puede ayudar a ese chico a respirar hondo o a ponerse en movimiento como manera de integrar su cerebro primitivo a su corteza. Y una vez que tenemos al chico con la corteza integrada, ahí llegó el momento de hablar. Hasta que no está integrada, vamos a hablar de lo que le pasa a él, de lo enojado que está, de lo injusto que le parece, de la rabia que tiene, de que esto es una porquería y para eso no hubieras venido y qué enojado que estás. Mientras está poseído por ese cerebro primitivo, lo acompaño en lo que a él le pasa y lo ayudo a ponerle palabras. Y cuando se va calmando y respira como yo, o yo mismo le voy diciendo, dale, respirar hondo dos o tres veces, ahí le voy a poder decir, pero bueno, no podemos ser todos capitanes, pero bueno, le tengo que sacar un rato porque son muchos, no puedo ponerlos a todos todo el tiempo. El cerebro primitivo tiene tres soluciones. Escaparse, si son más rápidos que el otro. Atacar, si nos sentimos más fuertes que el otro. O congelarse, si no somos ni más fuertes ni más rápidos. Son tres soluciones muy rápidas y muy eficaces en la emergencia. Estos chicos responden con el cerebro primitivo en situaciones que en realidad no son de emergencia y la tarea de ustedes es ayudarlos a integrar toda su corteza que piensa bien. Por otro lado, dentro de la corteza está el lóbulo prefrontal, que es el que ayuda a tomar buenas decisiones. Las buenas decisiones, los chicos, el lóbulo prefrontal recién termina de madurar a los 25 años, con lo cual tenemos mucho tiempo para seguir trabajando y ayudando a trabajar nosotros de corteza prefrontal externa de estos chicos que están con nosotros. Demos tiempo, démosle tiempo a que salga de la emergencia y pueda escuchar. Digamos las cosas una vez y retiremosnos. No nos ensañemos, porque a veces esa respuesta del cerebro primitivo a nosotros nos enoja un montón y todo lo que ocurra si yo me enojo más que el chico es que yo estoy poseído por el cerebro primitivo y no vamos a ningún lado. Si no están las condiciones dadas, es mejor que me devuelva y me vaya, le digo y me voy, o que me quede y trate de comprenderlo a él en lo que le está pasando. Reten, en lo posible, en privado, porque la vergüenza despierta el cerebro primitivo y si retamos en público vamos a encontrar lo peor de los chicos. Las alabanzas, por supuesto, sí, pueden ser públicas porque no despiertan el cerebro primitivo. Importantísimo, no nos tomemos las cosas personalmente. Los chicos no nos hacen las cosas a nosotros. Responden desde el miedo, desde el cerebro primitivo, el enojo, la inseguridad. Tratemos nosotros de no ofendernos, no enojarnos, no hacerlo sentir mal, porque entonces, sí, no sé, me contestó mal y yo le digo, uy, estás de mal humor hoy, pero a mí no me hables así. Él me contestó mal y se queda solamente con esa mitad de daño. Pero si yo le digo, a vos te parece con todo lo que yo hago por vos y vos me venís a contestar de esta manera, no solo me contestó mal, sino que se siente mal chico porque me hizo sentir mal a mí. Entonces, no se tomen personalmente las cosas. Los chicos vienen con cosas que no tienen nada que ver con nosotros y nos las tiran a nosotros justamente casi como un regalo porque confían en ustedes y como confían en ustedes se animan a mostrar sus cosas más infantiles o más primitivas. La maduración es espontánea, pero no es inevitable. No podemos ordenarla. No le puedo decir lo que tiene que hacer para que lo haga. Podemos, con todas estas cosas que yo les dije, alimentar el proceso, ofrecemos condiciones adecuadas, removemos impedimentos para que este chico prospere y crezca como queremos que crezca. Pero no lo voy a tironear de las hojas como dice ahí abajo. Solo los adultos podemos ofrecer estas condiciones. ¿Por qué? Porque la buena dependencia y el vínculo seguro promueven la independencia y la separación verdadera. Ofrezcanle a un chico una buena dependencia o un vínculo seguro y están promoviendo esta independencia y esta separación verdadera. sin no olvidarnos somos modelos para ellos. Ellos nos imitan, se identifican con nosotros y por eso también es importante no crítica, no burla, no ironía, no sarcasmo, no descalificación, no autoritarismo. Y esto es muy difícil porque otra vez nuestros caminos neuronales históricos de cuando éramos chicos tienen muchos de estos recursos y hay que respirar hondo muchas veces y estar muy seguro de que esto no tiene valor o no los ayuda a los chicos sino que los perjudica para tratar de dejar de hacer esas cosas para hacer otras. Entiendan también que ustedes son transmisores de cultura y de una forma de vivir y de actuar. Las generaciones anteriores fueron educadas por sus padres pero también por la sociedad. Los libros, las películas, las escuelas, todos educaban de la misma manera. Hoy los chicos se ven invadidos por culturas que no son las que los papás querrían ni las que ustedes querrían para ellos. Entonces, es muy importante el papel de ustedes en cuanto a transmisores, contando historias, siendo modelo y tienen una enorme oportunidad de acompañar a estos chicos en esto que les está pasando. Permanezcan cerca, estén presentes. Se trata de estar con ellos en vigilia, no en vigilancia. Vigilia, ¿qué quiere decir? Que sé que son chicos, que sé que no son suficientemente fuertes y entonces no espero que sean impecables. Me adelanto para estar atenta que no haga la macana que yo sé que va a ser. Y bueno, esto es vigilia, estoy despierta, estoy atenta para impedir que hagan macanas. Con reglas claras. Y conexión con cada uno me parece que es importantísimo también. Recordar sus cosas, interesarnos, preguntar. En el título está la palabra resiliencia y acá dice somos brújula. Sí, somos brújula porque orientamos a los chicos. Somos agentes de resiliencia porque en función del vínculo que les ofrecemos les vamos a dar un montón de fortaleza a estos chicos. En todos los ejemplos de resiliencia cuando uno lee sobre resiliencia, es decir, cómo un chico de la calle se convirtió en un médico sin fronteras, por ejemplo, siempre hubo o muchas veces hubo un docente alguien que se interesó por mí, que me preguntó, que me ayudó. Por ahí no me ayudó a estudiar, pero yo le importaba y el hecho de importarle yo a esa persona hizo que yo me sintiera valioso. Entonces, entramos en un efecto dominó positivo para realmente ir para adelante. No pierdan la cercanía física y la intimidad, a veces a los 11, a los 12, a los chicos les gusta un poco más, pero hay que encontrar la manera, aunque sea, de arrastrarles la cabeza para no perderla. y busquen el minuto para cada uno. No sé cuánto tiempo están con los chicos, pero si están una hora, un minuto de encuentro visual, aunque sea, a este lo miré, a este le rasqué la cabeza, a este le guiñé un ojo. O sea, la cuestión es que cada chico sienta que el encuentro con ustedes sale con una conexión y muchos encuentros van a ser muchas conexiones. Bueno, de esa manera somos brújula porque los conducimos y somos estos agentes de resiliencia. O sea, nos ayudamos a decir podés cambiar el mundo, podés resistir los embates del mundo, podés tolerarlos y yo te voy a acompañar en este proceso. Aprovechemos entonces nuestro poder para castigar menos y eventualmente buscar consecuencias activas y reparadoras, acercarnos individualmente para conversar, estimular, señalar, incluso retar como entrenadores privados en compañía, con nuestra compañía, con nuestra presencia. Ofrezcamos recursos de algunos de los que fui diciendo. A veces es respirar hondo, a veces enseñarles a alejarse de la situación que los está enojando, a veces es ponerse en movimiento, a veces correr, no sé, 50 metros y volver ya te cambia el estado de ánimo. A veces va a ser dibujar o representar, a veces va a ser escribir, hablar, jugar. Hay muchos recursos para que los chicos y ahora que vienen tan intoxicados de todo lo que vinieron viendo, porque además van a venir con cuentos del abuelo que falleció y no lo pudieron ver o de la cuarentena que los vecinos se enojaron porque acá hubo COVID y entonces se enojaron con nosotros y no nos querían hablar. Todas estas historias hay que poder dibujarlas, escribirlas, contarlas. Ustedes no van a poder sacar nada bueno de los chicos hasta que ellos hayan procesado el estrés y las maneras de procesar el estrés son en esta lista. Practicar también lo que ya les expliqué sin ponerle nombre, la capacitación emocional. Me pongo en contacto con lo que a vos te pasa y sentís y recién después te acompaño a buscar una solución que sea buena para esta situación. El andamiaje es un recurso muy lindo que usan para enseñar en los colegios y es la idea de pongo al chico en un andamio diciendo algo lindo y haciéndolo sentir bien y recién cuando le digo eso lindo quizás haga una pequeña corrección. Si yo arranco con la corrección directamente lo que voy a tener es un chico a la defensiva. Es impresionante lo rápido que entendés lo que yo te propongo. Ahora, fíjate que nada, y hago una corrección chiquita. Una vez que ya lo hice sentir sos valioso para mí. Así van a ir resolviendo lo que les pasa y van a internalizar estos recursos el de hablar, el jugar, el moverse, el respirar y este modelo de preguntarse van a ponerse tristes, se van a enojar, se van a asustar, de nuestra mano lo que adquiere son recursos para hacerse fuertes y para resolver mejor las situaciones que en realidad eso es lo que queremos que pase. Rita Pearson es una docente que si tienen oportunidad miren su videito en YouTube se llama Todo niño necesita un campeón ella es docente de colegio y dice cosas muy interesantes no hay aprendizaje posible sin una conexión significativa si no hay conexión con el docente no hay aprendizaje posible los chicos no aprenden de personas que no les gustan dice también es interesante ver esto dice también que tenemos que entender nosotros antes de intentar ser entendidos dice que tenemos que saber disculparnos porque disculparse no es debilitarse disculparse es mostrarnos humanos y no ser estallas superiores y que ellos tienen que hacer un camino tan largo para alcanzarnos tenemos que lograr que estén orgullosos de ser quienes son no importa lo que sean tenemos que ver cómo decimos las cosas ella pone un ejemplo de un chico que le fue sacó una prueba e hizo dos cosas bien y ocho mal en vez de ponerle reprobado le puso más dos como nota y el chico la miró y le dijo pero eso es reprobado y la persona le dijo si es reprobado y por qué me pusiste más dos en vez de reprobado porque estás en camino hiciste dos cosas bien y esto para el chico es una diferencia enorme hiciste dos bien y ocho mal es verdad pero pongo énfasis en las dos que hiciste bien no en las ocho que hiciste mal marquemos como agentes de resiliencia una diferencia en sus vidas dice ella también dejemos un legado de relaciones que permanezcan adentro de ellos ustedes van a ser adentro de la cabeza de estos chicos que están acompañando un faro que los va a ir llevando y no van a durar este año solo ni el año que viene van a durar muchos años más van a seguir siendo recordados cuando ellos críen a sus hijos cuando ellos entrenen a otros chicos o sea dejemos ese legado de relaciones seguras adentro de ellos para eso es que somos docentes dice ella en el caso de ustedes quizás entrenadores para eso elegimos acompañar chicos esto es una responsabilidad que tenemos los adultos acompañamos chicos hacer todas estas cosas resumiendo lo que dije antes cambiar esos caminos neuronales de la infancia los de la derecha son los de nuestra infancia los que yo les vengo a proponer a recordar y hacer caminos nuevos no son fáciles de hacer pero vale la pena en vez de humillación vergüenza burla ironía amenazas respeto en vez de sobornar o premiar que es una estimulación externa tanto el soborno y el premio estimulemos yo quiero que vos mejores pero no porque yo te voy a hacer no 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 es por vos que quiero que mejores que sea una motivación interna lo que lo lleva a mejorar no el premio externo porque de afuera lo de afuera se cae lo de adentro nunca se va a caer si él se siente estimulado para mejorar ayudémoslos antes esto es lo cuando yo decía vigilia pensaba en esto en vez de dejarlos equivocarse y vengarme o hacerlos sentir culpables antes cuando ya veo que le está costando venir porque le da fiaca porque está ahí hablando con una chica en el borde de la cancha y le da fiaca venir a tiempo voy y lo traigo de vuelta y le voy a ayudar un montón esto fue a un colegio y estaba el profesor tocó el timbre y en vez de enojarse con los alumnos que no iban al aula y sentirse ofendido fue a buscarlos como el pastor a las ovejas los ayudaba a levantarse a cada uno del piso y los chicos fueron al aula y llegaron perfecto a la clase los ayudó antes para no tener que retarlos después aprendamos a usar consecuencias y reparación en lugar de esos viejos caminos de castigo y penitencia arbitraria injusta así que le duela y que aprenda de eso y aprendamos a usar este andamiaje o sea primero lo lindo y después te hago una crítica chiquitita en lugar de la pura crítica ahora sí termino con esto y vamos a las preguntas la infancia se prolonga en nuestra sociedad porque los chicos tardan cada vez más en tomar responsabilidades en hacerse adultos pero la duración de la función parental o de la función adulta que cuida se acorta con lo cual los chicos están durante mucho tiempo muy solos porque son chicos porque todavía no llegaron adultos y no tienen responsabilidades pero tampoco hay salvo quizás ustedes en el rato que están en el club con ustedes alguien que verdaderamente esté cuidando en esta función que es parental o no es parental pero sí de alguna manera es parental quién queremos que cría a nuestros chicos los padres y otros adultos interesados en su cuidado debemos ser sus guías proveedores y modelos debemos seguir cerca de ellos y sostenerlos hasta que la tarea esté terminada no por motivos egoístas sino para que puedan animarse a ir más lejos a completar sus destinos de desarrollo tenemos que sostenerlos hasta que ellos puedan sostenerse a ellos mismos que es un poco lo que les decía de la corteza cerebral y el lóbulo prefrontal de a poco van a ir pudiendo ir sosteniéndose a sí mismos y ya no van a necesitar sostén externo pero necesitan mucho más de lo que nos quieren hacer creer y mucho más de lo que ellos siquiera sospechan que necesitan entonces es muy importante que ustedes estén atentos a esto para seguir ejerciendo esta tarea de conciencia moral externa o del lóbulo prefrontal externo bueno un montón de información por suerte la vamos a ver porque quería anotar tips y todo pero vamos a ir a las preguntas porque acá fueron muchas preguntas pero yo creo que después la iría escuchando y frenando y anotando cosas para ir recordando son esas charlas que volver a verlas con el tiempo nos van a ayudar a reflexionar sobre la práctica bastantes veces ahí Matías Casaya nos preguntaba si eso que habías contado con los chicos a veces no pasa también con los adultos que sobre todo con mujeres que están haciendo su primera vez en el deporte y esto creo que tenía que ver con con el el momento de inseguridad a ver Matías si querés me podés volver a agregar tenía que ver con el motivo de inseguridad en algún momento y la necesidad de sentirse seguros para poder rendir que nos pasa también a los chicos o a los adultos lo hablaba especialmente por las mujeres que empiezan a entrenar fútbol que es algo por ahí no conocido vamos con esa pregunta y después si querés a las demás Matías Caldararo Matías ¿podrías dar un ejemplo de dar estímulo? ¿yo? si ahí te pides si nos podés dar un ejemplo de dar estímulo a ver estímulo es wow que bien ordenaste los números para hacer la cuenta de sumar dale que te va a salir o sea yo te voy acompañando para que vos confíes en vos en esto que estás haciendo te estimulo para en realidad tiene sentido en función de lo negativo me cuesta encontrarlos en los deportes porque en general los ejemplos que pocos son más del colegio pero por ahí uno muy muy concreto es algún chico que en su momento le costó tirar al arco le decís mirá aunque no haya sido perfecta la ejecución le decís mirá que bien como a medida que vas trabajando y te fuiste esforzando perseveraste no le decís perseveraste obviamente pero le decís a medida que entrenaste mirá como esta semana terminó la semana y todo lo que hiciste o por ejemplo en un entrenamiento rescatar a dos chicos que sabés que tenían reñales chicos hoy que bien que se llevaron los felicito hoy por esto mañana podemos trabajar tal cosa o tal vez algún chico que le cuesta entrar en la cancha y se queda siempre más al costado el día que entró lo podrás felicitar y valorar ese al que le costó más o a veces le cuesta más entrar en en la cancha y ahí José Jerez pregunta justamente cómo hacemos con un para que se me fue la pregunta porque está el chat ahí funcionando cómo hacemos con un niño que los llevan los llevan a jugar los deben obligar los padres intuyo que no quiere realizar ninguna actividad pero solo estar ahí y ayudar con materiales ¿qué hacen con esos chicos? bueno va a depender mucho del club me imagino yo lo dejaría que hiciera eso y si fuera el entrenador en algún ratito en algún momento me pondría a patear con él a ver si ese chico ahí tenés un buen ejemplo de estímulo el entrenador que en un recreito se pone a patear con él y dice hey che pero vos pateas bien ¿por qué no te animás a meterte en la cancha? o sea te voy ayudando despacito a que confíes en vos y quizás llevando los materiales ese chico está contento es verdad que a veces los papás quieren que su hijo haga algo que el hijo no está preparado para hacer pero yo la otra cosa que le diría a ese entrenador es que le diga al papá de ese chiquito pateale vos penales en la en el afuera en la vereda porque este chiquito con un adulto con quien se siente seguro quizás se anime a hacer un montón de cosas que después se va a poder animar a hacer con los demás chicos es muy distinto jugar al fútbol solo con mi papá que jugar al fútbol solo con que jugar con un grupo grande de chicos me quedé pensando lo de las chicas que no quiero dejar pasar ese comentario porque los varones tienen porque venimos desde las cuevas por decirlo así hace muchos miles de años tienen un estilo más aguerrido y más de molestar al otro para sacarlo bueno pero las mujeres no tenemos ese estilo y entonces cuando nos encontramos con entrenadores que pasan a las mujeres ese estilo que tampoco habría que hacerlo con los varones ojo yo creo que esto hay que eliminarlo no vivimos en las cuevas no necesitamos defendernos de ningún león entonces no habría que hacerlo pero con las mujeres menos todavía porque a las chicas les impacta muy fuerte en general seremos muy brujas unas con otras pero no nos tiramos abajo con tanto desprecio con tanta burla con una cosa tan verbalmente agresiva y por ahí a las chiquitas les puede costar mucho este modo más masculino si se quiere de acompañar bien ahí Vanes Vanes Pérez querés subir a hacer una pregunta al escenario para eso tenés que clicar arriba compartir y compartir share audio y video si querés subir mientras te voy haciendo otra pregunta te dice bueno Leticia Leticia Chávez dice da un ejemplo por ejemplo te enojaste y contestaste mal pero después el pedir perdón es una gran acción te felicito podría ser tal cual motivación perfecto yo quizás lo ayudaría también a decir cómo te más que cómo te enojaste porque cuando yo digo te enojaste y contestaste mal suena un poquitín a crítica wow cómo te enojaste tiene cero crítica pero bueno pero así no se puede contestar a ver Ivane volvé a intentar porque no sé te subiste y creo que te bajaste si fue algo de la conexión porque estaba como yo que soy moderadora veo que estaba como subiendo y subió y se bajó si no la pregunta que estaba haciendo ella te la voy diciendo así no a ver para que me quedé un bastante arriba ¿qué hacemos con la distracción o falta de atención en los chicos? interesante pregunta los chicos se distraen en general cuando se frustran o sea tenés el chico que es distraído y que nada eventualmente habrá que llevar a un neurólogo porque tiene un nivel de desatención importante pero en líneas generales los chicos se distraen porque abandonan no me sale miro o sea me frustra tanto esto que me está pasando entonces miro por otro lado entonces es súper interesante empezar a ver la distracción como eso para hacer de nuevo andamiaje o sea me acerco para pegar un empujoncito a ver si logra acercarse de nuevo a la situación sin esquivarla pero es la típica respuesta del chico chiquito pero muchos chicos van creciendo y la siguen usando esta de en vez de decir me duele que patía mal me duele que no sé no la emboqué digo ah mira para allá me fui me fui me fui y claro se supone que no sufro sufro igual pero sufro solo es muy interesante entender así la distracción lo importante que es entonces pensar en ir trabajando con los chicos la frustración para que no se produzca el abandono en tantos órdenes de la vida pero que la cancha nos permite trabajar esas habilidades que después nos van a ayudar eternamente así que la cancha es fabulosa la cancha es fabulosa porque permite desarrollar la espera el esfuerzo la frustración y el dolor en temas que a los chicos les interesan y después las tienen para matemática para lengua para el tío que está enfermo y es fabuloso fortalecerlos en esto en cosas que sí les gustan hacer para que las tengan esas fortalezas en otras áreas que por ahí no les gustan tanto claro bueno ahí vamos con la pregunta de Joaco Betanzos Hola María con un jugador que no estaba contento por ir al banco de relevos por entrenar poco en la semana estaba disgustado porque jugaba un compañero que futbolísticamente tenía menores condiciones pero mucho amor propio y por el club ese jugador se retiró del partido y ese día ganamos como equipo y la enseñanza fue la unidad porque pese a irse insultando nadie le siguió la corriente como Betanzos no esperaba esa reacción pero indagando había mucha presión de la familia para que él juegue bien o sea si bien no hay una pregunta creo que estuvo buenísima la reacción y creo la importancia de indagar en la familia ¿no? ¿en qué le estaba pasando? espectacular no es personal quizás está bueno que el entrenador o lo llame o se acerque para decirle estas son las condiciones yo sé que vos jugás mejor pero bueno estas son las condiciones y si vos querés jugar tenés que abrir los entrenamientos y si si no venís a los entrenamientos te va a pasar esto porque y me encanta que un entrenador haga eso y no que ponga el que es bueno para ganar el partido en lugar de poner al que le pone mucha garra pero por ahí no es tan bueno por eso por eso lo aplaudí buenísimo gracias Cuaco y ahí preguntan los chicos que siempre se excusan o reparten culpas para sus no logros los chicos que siempre se excusan o reparten culpas para bueno para no afrontar sus logros debe ser no 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 cuando no hice gol pero la culpa no fue mía fue de otros lo que están preguntando claro es muy difícil saber cómo es la realidad objetiva yo puedo meterme con la realidad objetiva de dos maneras diciendo lo que pasa que vos sos un vago nunca entrenás la culpa toda tuya o los chicos son malos y no te pasaron la pelota si yo le digo los chicos son malos y no te pasaron la pelota estoy aumentando sus ideas persecutorias o sea el mundo está contra mí no sirve si yo le digo bueno si vos querés hacer goles nene movete agitate así no se hacen goles lo estoy dejando así chiquitito nosotros nos tenemos que meter con la realidad subjetiva para que ese chico solo termine diciendo bueno la verdad es que fui yo pero yo tengo que decirle en serio te tiraron mal ¿quién te tiró mal la pelota? de verdad o sea yo hago como con cara de ingenua hago preguntas 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 de verdad fue así ¿y cómo fue? explícamelo y nueve de cada diez veces ese chico que le echaba la culpa a otro va a decir no la verdad fui yo que pateé mal pero me da rabia eso y entonces por eso te dije que fue por culpa de Pedro que me distrajo ¿y cómo te distrajo? ¿y qué te dijo? ¿y qué gritó tan fuerte que vos no pudiste patear la pelota? ¿qué feo? ¿te distraes tan fácil? uno lo va llevando con su realidad subjetiva y vamos saliendo a la objetiva y que ese chico solo descubra la realidad objetiva vale cien y que yo se la quiera pegar martillazos en la cabeza porque yo sé cómo fueron las cosas pa 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 te pego en la cabeza con la idea vale menos diez tal cual tal cual la importancia de frenar y con las preguntas ir llevando que cada uno haga la propia reflexión ¿no? así que ahí vamos a hacer otra pregunta Hugo Marcelo Jiménez en nuestra zona es más probable que vuelvan los entrenamientos antes del colegio bueno como en muchos lugares puntualmente ¿cómo afrontar esa situación? porque todos van a querer contar sus historias y expresarse y si recomendás alguna lectura al respecto no yo creo que recomiendo mucha paciencia al respecto que a lo mejor van a tener que creo que hay que hacerlo hay que estar todo el tiempo que haga falta para que cada uno pueda contar un poco su historia o por ahí pueden hacer algún ejercicio podrían hacer ese ejercicio del ovillo de hilo que te tiro el ovillo hablo yo te tiro el ovillo hablas vos y que se arma como toda una red de contención entre todos estos que están hablando más que una lectura pero como dice Rita Pearson es imposible hacerlos entrenar si primero no pudieron nada calmarse y hablar de sus historias así bien bueno todos vamos a tener que habilitar la palabra antes de volver a la cancha de una manera muy importante para todos porque algo todos tenemos para decir por lo menos para que pueda salir antes de ponernos en movimiento así que creo que eso va a ser importante tenerlo en cuenta nosotros como adultos de dar ese lugar o quizás después de ponerse en movimiento porque ojo que jugar jugar juego de roles o jugar un deporte más o menos lo mismo y moverse son absolutos desestresores o sea cuando los chicos se mueven quizás uno les puede decir vamos a hacer una cosa primero jugamos corremos y después en un rato charlamos y lo que les va a quedar para decir va a ser menos porque muchos lo van a ver transpirado a través de correr y a través de patear la pelota bueno sí hay algo que nosotros siempre en nuestros entrenamientos que por ahí puede ayudar es siempre que terminan los entrenamientos nos ponemos alrededor del centro de la cancha y ahí se produce el espacio de charla reflexivo sobre lo que pasó en el entrenamiento pero también en estos momentos puede traerse a colación lo que cada uno vivió en estos momentos en que no estuvo en la cancha así que al cual en la cuarentena bueno qué bueno Hugo que te encantó la respuesta de Marichu qué bueno bueno ya para ir te vamos a agradecer no sé si si querés decirles algo más y demás para cerrar la charla bueno estoy muy contenta que me hayan invitado la verdad que fue una oportunidad crear esto me siento un poco responsable porque no les di tantos recursos para salir de la cuarentena pero claramente son los recursos de salir del estrés o sea es esto de correr dibujar hacer no hay mucho más recurso que eso escuchar y qué bueno que los chicos vuelvan a estas cosas porque realmente estaban enloqueciendo quedándose quietos guardados en sus casas con papás que trabajaban y que no podían hacer nada esta oportunidad que ustedes están ofreciendo arriesgándose ustedes porque ustedes también pueden venir un chiquito puede venir con COVID y contagiarlos a ustedes o sea esto puede pasar ustedes están arriesgándose por amor a hacer algo que a los chicos los va a beneficiar infinitamente y o sea que gracias en realidad no gracias a vos porque la verdad la charla fue espectacular le digo vamos por suerte queda grabada porque en realidad vamos a ir desandando todas estas cuestiones sobre cómo manejar el estrés y demás porque nos va a servir para muchos momentos no solo para este así que no te sientas mal porque no es solo para salir de la pandemia estas herramientas nos van a ayudar mucho mucho tiempo y los voy a invitar a todos a que continuemos ahora a las 15 en el panel y cuando quieran pueden sumarse al networking bueno ahí están todos diciendo que les pareció muy muy excelente la charla gracias de la fundación encuentro entre padres gracias profe María te dicen gracias ahí José Jerez bueno muchísimas gracias Marichu realmente un placer gracias a todos por estar ahí atentos preguntando y comentando gracias Lulú gracias a todos y gracias a la fundación por armar esta jornada que es increíble a disposición gracias hasta luego